Para mí es un orgullo ser el jugador número 800, ya que ha habido muchos jugadores buenos que han pasado por aquí, y bueno, ahora toca seguir trabajando para que lleguen nuevas oportunidades. Me dijo que estuviera tranquilo y que disfrutara y que solo se dibuta una vez. Los compañeros y el cuerpo técnico, y bueno, cuando acabé de ducharme lo primero que hice es llamar a mi familia, que son los que me apoyan diariamente y me ayudan a superar cualquier reto. Iba a pedir a todos mis compañeros que me la firmen, y bueno, tendrá un lugar especial en casa junto a las que tengo de Liga y Champions del Barça. Gracias por ver el video.